Se arrancó temprano, después de las 13.15 hasta las 16.30 aproximadamente, tuvimos 13 focos, digamos, un número bastante importante, de los cuales 3 son de consideración, que son los que surgieron en la zona de circunvalación. Y bueno, ahí gracias a Dios por la rapidez que se trabajó en el lugar, el apoyo de la gente del ICE con dos unidades livianas, bomberos centro, bomberos melipal, gendarmería, la cooperativa, la policía, realmente un despliegue bastante importante, tuvimos que cortar la luz en horas de la tarde, porque las llamas pasaban los 6 a 8 metros, estábamos sobre el cableado de la cooperativa, así que bueno, para prevención cortamos la luz. Déjame agradecer también a los medios aéreos que también tuvieron el lugar, hicieron una cantidad de 6 disparos, no, realmente en un momento era un caos. ¿Esto fue en la zona del Cerro Carbón? Esto fue en la zona de circunvalación, a la salida del Vado, del barrio Omega, en la zona del Carbón, sí. Digamos que fue un gran despliegue el que ocurrió y también teniendo en cuenta que están todos trabajando en el incendio que se está desarrollando en Villa Langostura. Sí, están, bueno, en la zona de Villa Langostura está la gente del Parque Nacional trabajando, nosotros le damos colaboración con la brigada y con unidades pesadas, y si es necesario con las unidades livianas también, sin proteger nuestra zona. Tengo que destacar que estamos en el predio del Spliff y no hay ni un camión en este momento acá. No, hoy arrancaron las tareas temprano, salió la gente para el lado de Neuquén, y el resto está haciendo recorridas en lo que es la zona oeste, este, la zona de circunvalación, más que nada recorrieron en forma preventiva. Estuvimos, en lo que va de la mañana, tuvimos dos focos ya de incendio. ¿Dónde? En este momento, ahora están acá en 25 de mayo, casi rolando en el Valdío, están ahí trabajando y había un principio en R20 en la zona de la cancha de full. Bien, atareado entonces el trabajo para el Spliff para estos días, ¿hay un alto riesgo de incendios? Sí, está, es alto el riesgo de incendios y bueno, estamos preparándonos y poniendo el resto del personal, poniendo todo en condiciones para que la hora crítica que es después del mediodía, este, estemos mejor armados, ¿no? ¿Consejos para prevenir este tipo de incendios? No, más que nada, este, en caso de que la población vea alguna columna o algo que lo denuncie urgente, al 103, a Defensa Civil, al 100 a Bomberos, al 105, este, el llamado es directo con nosotros, o al 4, 437, 417, que es la oficina nuestra. Y más que nada, tener cuidado, precaución con los fogones, dejarlo bien apagado con agua en lo posible, no hacer fuego debajo de los pinos, que eso se está viendo mucho en la zona, en parte del sector oeste o en la zona de los coihues, pero más que nada eso, dejarlo bien extinguido con agua, ¿no? ¿Tenés el número aproximado de cantidad de focos de incendios desde lo que va de la temporada, que comienza en octubre, si no me equivoco? Sí, 230 focos llevamos hasta el momento, a comparación del año pasado ha bajado bastante el índice, no sé si te acordás del año pasado, estábamos cerca de los 500 y, bueno, este año hasta ahora llevamos 230.